Muchas gracias Javi, JJ, gran trabajo y gran partido el que presenciamos en el Manuel Murillo Toro a través de la pantalla de Win Sports Más. A partir de este momento comienza Win Más Noticias junto a Sergio Llamas. Estimado Sergio, muy buenas noches y mire usted, rapidito nomás, el Deportivo Independiente Medellín, con esta anotación de Cambindo tras la asistencia de Monsalve pone el compromiso de ida y vuelta desde el inicio. ¿Cómo le va? Muy bien mi querido Juanpa, saludo cordial para usted y para todos los televidentes hasta ahora en esta edición nocturna. Mala salida de Ley de Riascos, por eso sus compañeros lo alentaban después del error, pero el que se aprovechaba era Díver Cambindo, que ya por lo menos suma su segundo partido consecutivo marcando en el poderoso. Así es, y estamos referenciando esta acción de gol anulada al Deportes Tolima. El árbitro central del partido, Jorge Tavares, quien inicialmente había convalidado la acción como tal, recibió el llamado del VAR para revisarla nuevamente por infracción del delantero del conjunto Pinotinto y Oro sobre la humanidad de Luis Ernei Vásquez. Ahí está, se nota el contacto, el brazo arriba de Michael Rangel y el árbitro central Luis Matorrel decide, después de una revisión exhaustiva, después de ver todo el compromiso de lo que había significado esta jugada, y decide anularla. ¿Por qué? Porque para él había una infracción clara sobre el arquero del poderoso La Montaña y la cara de Michael Rangel lo decía todo. Así es, y vamos a revisar entonces cómo sería el empate del conjunto Deportes Tolima tras este gol de Michael Rangel, llegando en muy buena posición para de esta manera marcar el gol de la igualdad tras la asistencia de Junior Hernández, que venía de jugar un buen partido contra Nacional y lo ratificó al menos en esta jugada contra el Medellín. Mala salida de Luis Ernei Vásquez en esta oportunidad, arquero de Procesos de Selección Colombia Juveniles, y Michael Rangel, que también bien enchufado, marcaba así el tanto del empate para el conjunto Pinotinto. Acá está una acción tremenda de Miguel Monsalve, este chico de 18 años, también de Procesos de Selección Colombia, nació en el año 2004, el número 20, hizo una jugada mesiánica maradoniana, pero en la definición se quedó corto. Así es, y providencial, allí también el trabajo defensivo del conjunto Deportes Tolima. Sin embargo, habrían más emociones, otra acción de gol anulada, pero en esta ocasión al Deportivo Independiente Medellín por posición adelantada. Sí, 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 sí. Bueno, aprobado por don Sergio Llamas, no hay ningún problema. Tuvo que ir en línea ahí. Sí, correcto, y el árbitro muy bien ubicado. Sin embargo, la segunda anotación del poderoso llegaría de la mano de Felipe Pardo, quien conduce la pelota, y al final Víctor Moreno, en una tremenda descolgada, 100 metros planos, estilo 100 metros planos. Sí. Mire usted. Míralo ahí. Parte derecha de sus pantallas, Pipe Pardo arrastra las marcas, y Víctor Moreno define a placer para marcar el 2 a 1. Víctor Moreno, defensor central, arrancó la jugada, asistió a Felipe Pardo. Felipe Pardo juega nuevamente con el defensor central, y de esta manera marcaba así el 2 por 1. Y rápidamente, gran jugada de Javier Méndez, asistencia para Miguel Monsalvi, y de esta manera el número 20, este chico canterano independiente de Medellín, que cuenta con la confianza de David González, acaba de, por lo menos en esta oportunidad, marcar el tercer tanto, antes de que acabara el primer tiempo para el conjunto poderoso. Se hacía complicado para nuestros compañeros en la transmisión elegir a una figura, porque hubo calificaciones bastante altas en el compromiso. Revisamos este remate, precisamente de Javier Méndez, que logra controlar de buena manera. William Cuesta, el arquero del conjunto de Portes Tolima, tenía potencia y también venía con algo de obstáculo visual para el arquero del conjunto de Portes Tolima. Edgar Felipe Pardo también, ya en el segundo tiempo, el poderoso apelaba a la media distancia como un arma vital para tratar de aumentar la cuenta. Y el balón este lo iba rozando ahí con la yema de sus dedos. El arquero William Cuesta, siempre importante, siempre tiene una, dos, tres atajadas por partido. El arquero predilecto en esta oportunidad para Hernán Torres. Ya esta jugada individual tremenda de Joandri Orozco, eludiendo rivales en cara por dentro. Y de derecha, impactaba el esférico, pegaba, impactaba en el palo, pero el juez decretaba fuera de lugar. Si no lo hubiese, si el balón no hubiese entrado, seguramente se hubiese revisado y habría que ver bien la posición del volante venezolano. Acá revisamos otra del conjunto de Portes Tolima, en la cual se ve involucrada la ubicación de los defensores del conjunto deportivo independiente de Medellín. Algo de compromiso allí hubo en la defensa. Ahí el topo rentería que, en vez de elegir una ubicación con sutileza, rematar en este caso, prefirió remate fuerte. Y en esta oportunidad no pudo decretar así el tanto del descuento. Álvaro Meléndez, el número 7 que había ingresado en la segunda mitad, disparaba y se encontraba con la muralla de Luis Cernay Vázquez, que cada vez que se lo midió, salvo en la acción del gol de Maiko Rangel, siempre respondió. Recordemos que el partido de vuelta se disputará el próximo 17 de agosto a las 6 de la tarde. La próxima fecha, ya por Liga para Deportes Tolima, será contra el Bucaramanga el 1 de agosto en condición de visitante. Mientras que Medellín jugará el 30 de julio, también como visitante, ante Córtuloa, algo más del conjunto de Vinotinto y Oro. Ya lo intentó sobre el último tramo del partido con más corazón que organización, si se quiere, y no le alcanzó. De todas maneras, ese gol del Deportes Tolima deja totalmente abierta la serie para la vuelta. Claro, así es. Ya mencionaba en la transmisión Daniela Caro que eran más de 10 compromisos que cumplía Independiente Medellín sin caer en condición de visitante por la Copa del Play de Mayer. Tremendos números del equipo de David González. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!